¿Cómo se encuentra el nuevo proyecto de Contigo y de Salud de CRT? Sí, Pedro. Tras la convocatoria del profe Pedro Ezeiza, la empresa tuvo una mirada, una forma de trabajo, una idea en cuanto a la salud, a la recreación, a la actividad física de todos los trabajadores de la empresa ICRTE. Bueno, se hizo una charla con el profe Pedro Ezeiza y después Pedro fue quien nos convocó a Hernán, a Amanda y a mí. Así que bueno, estamos trabajando en desarrollar este programa que denominamos San Fred, que tiene como propósito la recreación, la actividad física dentro de la empresa. Digamos, tiene aristas en cuanto a poder desarrollar otra parte del ser humano, otra parte del trabajo, del laboreo común, del laboreo de todos los días, teniendo en cuenta las relaciones interpersonales y lo que genera la actividad deportiva y recreativa, en cuanto repercute directamente, digamos, en las relaciones que tienen cada uno de los empleados, tanto del mismo sector como de las diferentes partes que tiene la empresa. Y en ese camino estamos trabajando, ya hemos hecho algunas acciones, porque también a Fred tiene como propósito trabajar en seis o siete puntos distintos en cuanto a un trabajo casi especializado con la brigada, donde bueno, ya se ha finalizado todo un teteo general que se hizo y el próximo lunes ya están empezando las sesiones de entrenamiento. Después se está pensando una actividad para la gente con capacidades especiales que hay aquí en la empresa, también con la gente de adicciones, hacer un trabajo interesante para poder contribuir también desde nuestro lugar a las personas que están con ese tipo de inconvenientes. Y bueno, después otras actividades, tuvimos el fin de semana una actividad recreativa que tiene que ver con el aeróbic a cargo de Laura Pereira, que es personal de la empresa, porque bueno, el programa convocó a distintos actores que están relacionados con el deporte, con actividades al aire libre, que son empleados actuales de la empresa, entonces bueno, trajeron algunas propuestas y ya algunas las pusimos en marcha, otras estamos mejorándolas y trabajándolas. También en la mira, un objetivo de un torneo de fútbol Super 8, así que bueno, estamos charlando con la dirección de deportes por el tema del estadio municipal para poder realizarlo allí. Y bueno, de a poco se va poniendo en marcha en estos primeros días de trabajo que tenemos, tenemos que hemos avanzado, estamos terminando las bases y condiciones del logo que va a identificar al programa FRED, donde bueno, van a participar, van a poder participar todos los empleados de la empresa ICRT, como también sus familiares directos, esposa, marido o hijos. Así que bueno, de a poco estamos avanzando y metiéndonos en el mundo de ICRT, que para nosotros, bueno, es un mundo desconocido, en el mundo que queremos solamente hacer nuestro aporte y que bueno, esta actividad quede instalada en la empresa más allá de los nombres de quienes lo lleven adelante. A pesar de algunas críticas recibidas por medios masivos, como ser Facebook y demás, siempre se habla de que el deporte genera salud física y salud mental. más o menos, ¿en qué tiempo considera usted que van a comenzar a vender los frutos? Porque ya comenzaron con la parte de brigada. ¿Cuándo cree que pueden llegar a tener frutos para cambiar la idea por una cuestión política o personal de las críticas que fueron recibiendo? Mirá, en cuanto a las críticas, Pedro, o sea, obviamente que la gente es libre de poder expresarse en los medios masivos de la manera que así lo quieran. O sea, cada uno tiene su perfil de Facebook, Twitter, Instagram, bueno, lo que sea. Los medios también, radio, televisión. Uno entiende algunas cosas, puede aceptarlas, puede comprenderlas o no, puede estar de acuerdo o no, pero la verdad que en lo personal a uno le jode un poco porque cuando se opina así tan libremente de algunas cuestiones, qué sé yo, yo en lo personal prefiero que se consulte, que se pregunte, que se indague, o sea, acá no hay nada que ocultar, nada que esconder, y que se pregunte y que uno se interiorice el tema. Y después de eso sí, uno puede sacar la conclusión, lo cual, vuelvo a insistir, no significa que uno esté de acuerdo o no, o pueda tener otra mirada distinta que también es aceptada por nosotros. Pero bueno, cada uno es libre de hacerlo y bueno, también quizás a uno en lo personal le sirve para ver cuáles son las manifestaciones de la gente, para ver, bueno, cómo se comporta por allí la gente cuando ve que hay alguna idea nueva y demás. Pero en cuanto a lo otro que me preguntaba, ¿de cuánto se empieza a ver? Eso se empieza a ver, o sea, la actividad física, el deporte, la recreación, la convivencia, se empieza a ver de manera inmediata. Nosotros el fin de semana tuvimos una actividad de aeróbic, bueno, ya hay algunas personas, pocas, porque esa es la realidad, pero que de a poco se van a ir sumando, empezaron a participar de la actividad y ya se genera otro tipo de vínculo. ¿Por qué? Porque ahí no está el trabajo, porque ahí no está la rutina, la famosa rutina de la que todo el mundo habla y que desgasta tanto, no está. ¿Por qué? Porque hay una actividad descontracturada, una actividad nueva, algo distinto, el que está trabajando al lado tuyo, compartiendo con vos la actividad, que ya no es el que ves todos los días en tu lugar de trabajo, si bien pertenecen a la misma empresa, pero en diferentes lugares. Entonces creemos que a medida que la gente se vaya involucrando, el cambio va a ser inmediato. Lo mismo que estamos trabajando sobre algún tipo de afiche para poder ponerlo, sobre todo en los lugares administrativos, donde la gente permanece mucho tiempo sentada, de algún tipo de actividad, ejercicios mínimos que uno pueda hacer de manera individual, para también favorecer un poco ese tiempo que uno está en estado, digamos, de sedentarismo, que está sentado haciendo sus tareas frente a una computadora, que hoy es una problemática casi a nivel mundial. Pero digamos que el trabajo es inmediato, distinto, por ejemplo, el de la brigada, que vos recién nombrabas, que es un proceso de entrenamiento que involucra capacidades condicionales, que involucra cuestiones anatómicas, cuestiones fisiológicas, que tienen que ver con el desarrollo de un plan de entrenamiento, y que eso, bueno, sí, tiene el proceso del entrenamiento mucho más largo y no tan fácil, tan directo, como es cuando uno realiza alguna actividad física, recreativa, o cuando uno simplemente comparte una caminata, una salida en bici, una clase de lobby, un partido de fútbol distendido. Entonces, digamos, que a medida que vayan surgiendo las acciones, la respuesta y la incorporación de esos hábitos va a ser inmediato. Después va a estar en cada uno de nosotros el poder material y seguirla practicando en el tiempo.